Con todo lo que estaba pasando, pues yo estaba hundidísima en la miseria. Y fue conocerte a ti y empecé a ver luz, 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 esperanza. Un poco eso, coger las riendas tú de las cosas, asumir la responsabilidad que tienes tú de lo que pasa. Entonces, me llamó mucho la atención y dije, hago el curso. Lo de las enfermedades, ya sean físicas, mentales, lo que sea. Nunca me terminó de cuadrar, tal y como era. O sea, no sé, yo pensaba que tenía que haber otros motivos, otras cosas. Eso ha sido pasar de la incomprensión a empezar a comprenderlas. Entonces, me ha resultado muy fácil porque me identifiqué muy rápido con lo que tú contabas, con las otras compañeras, con los libros que he leído. O sea, con todo este mundillo, cuando asumes que todo está en tu mano y que es responsable de todo lo bueno y lo malo, pues también te das el poder y esa libertad de cambiarlo cuando quieras. Cuando lo pones en práctica, cuando empiezas a hacer esos cambios en ti mismo y en tu vida, pues te das cuenta de que es así, que es efectivo y que nunca... Siempre nos creemos que las consecuencias van a ser horribles y nunca son. Nunca son lo que te imaginas. Siempre es todo lo contrario. Bienvenidas, bienvenidos a este vídeo de presentación de una nueva asociada de libertad emocional. Se incorpora a nuestra asociación Laura, que es terapeuta de la última promoción de nuestro curso extendido de formación para ser terapeutas. Así que lo primero es darle la bienvenida. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Estaba ya deseando, deseando. Sí, sí, ya me has estado ahí presionando para entrar y nada, lo único que me has pillado así con menos tiempo, pero bueno, ya, ya estamos aquí. Pues como siempre hacemos en esta incorporación de nuevos asociados en libertad emocional, pues hacemos esta breve entrevista para que transmitas a gente que nos ve, pues quién eres y que se genere esa confianza que luego siempre ayuda a que todo pueda fluir y también nos da energía y nos da ilusión nuevo para crear cosas diferentes y nuevas. Así que empezamos con ese cuestionario que tengo preparado. Bien, y la primera pregunta es, ¿cómo llegaste a realizar el curso de terapeuta de libertad emocional? Porque tú en el mundo de las terapias no estabas antes de esto, ¿no? No, no, lo más cercano que había hecho es un curso de coaching, pero que luego ya más adelante explicaré que no tiene nada que ver, solo en un poquito confluye, pero realmente no. Pues mira, terminé aquí, estaba en un momento de mi vida perdidísima, es decir, había estudiado millones de cosas, entre otras cosas una carrera en publicidad y no sabía a qué dedicarme. O sea, estaba dando unos patinazos, estudiando una posición de derecho incluso, luego me pasé al curso y de repente conocí a mi pareja actual, mi actual marido y por medio de mi marido pues te conocí a ti. Y entonces pues empecé a enterarme un poquito de qué iba esto, no había escuchado hablar de la biodescodificación en mi vida, o sea, estaba verde. Pero sí que confluía mucho contigo en muchas cosas que decías de las que estaban pasando en el mundo en ese momento, porque nos ponemos yo creo que era 2000, no sé si fue 2021, 2020, por ahí, con todo lo que estaba pasando, pues yo estaba hundidísima en la miseria y fue conocerte a ti y empecé a ver luz, 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 esperanza, un poco eso, coger las riendas tú de las cosas, asumir la responsabilidad que tienes tú de lo que pasa. Entonces me llamó mucho la atención y dije, hago el curso, hago el curso. No sé qué va a salir de aquí, pero yo hago el curso porque esto me interesa, esta visión, coincide un poco más con lo que estoy buscando, de que me expliquen las cosas de la vida de esta manera, desde esta perspectiva y termine así. Bueno, pues después de haber hecho el curso, echando la mirada atrás, ¿qué es lo que te ha aportado este curso en tu vida? Pues me ha aportado el tema de la biodescodificación, porque para mí lo de las enfermedades, ya sean físicas, mentales, lo que sea, nunca me termino de cuadrar tal y como era. O sea, no sé, yo pensaba que tenía que haber otros motivos, otras cosas, no puede ser que porque sí te pongas enfermo, no puede ser que de repente... Y pues me ha aportado eso, me ha aportado eso porque además es que es una vez. O sea, yo cada vez que miro ese diccionario y busco la causa de cualquier cosa, es que coincide. O sea, no he tenido todavía ni una vez que no me haya coincidido. Entonces, por un lado eso y por el otro el tema de crear realidad. El tema de crear realidad que es lo que más me costó entender, porque yo siempre he tendido a echar la culpa al resto de las circunstancias en vez de asumirla yo. Y eso es lo que más me ha enseñado. Me ha costado porque al final siempre, pues yo que sé, que si tu familia, que si tu entorno, que si las circunstancias económicas, la sociedad, y estás despotricando contra todos y de repente dices, no sé, es que eres tú. Como no asumas tú tu responsabilidad, no cambias y te estancas y te quedas ahí. Y eso a mí me, puedo decir que me salvo, me salvo absolutamente. ¿Tu labor actual es la terapia? ¿Lo combinas con otras cosas? Sigo con las terapias, o sea, no he parado desde que hice el curso. Y aparte, pues ahora me he embarcado en la venta online de artesanías. Estoy como combinando lo que es mi pasión laboral, que sería esto, con mi hobby. Es como un objetivo que me marque, pues vivir de las cosas que me gustan. Y es lo que trato de transmitir además a mis actuantes. O sea, ¿qué has conseguido ese sueño? Estamos en ello, estamos en ello, claro, claro. Es que hay que moverse para que te vengan las cosas, pero sí, 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 sí estamos bien. ¿Cómo fue tu proceso de transformación? Porque si venías de un mundo en el que todo esto de las terapias no existía y era un poco así de gente rara, ¿cómo ha sido tu transformación interna para llegar a incorporarte tú como terapeuta y tener la confianza de trabajar, ¿no? Con personas, con gente y obtener resultados. Pues ha sido pasar de la incomprensión de las cosas a empezar a comprenderlas. Entonces me ha resultado muy fácil porque me identifiqué muy rápido con lo que tú contabas, con las otras compañeras, con los libros que he leído, o sea, con todo este mundillo que realmente para mí nunca fue de frikis. O sea, yo es verdad que siempre he tenido esa venida de ir más allá y de buscar más información que la que me cuentan oficialmente, con lo cual eso no me costó. Pero ha sido eso, comprender, comprender. O sea, estoy como tranquila porque es eso, cuando asumes que todo está en tu mano y que es responsable de todo lo bueno y lo malo, pues también te das el poder y esa libertad de cambiarlo cuando quieras. Entonces, aunque parezca horrible que todo es tu culpa, luego a la hora de la verdad no. Y me he dado cuenta de que no, que es lo bonito. Esa es la manera de crear la realidad. Yo siempre voy por la parte del cómo. Bien, entonces, ¿cómo conseguiste hacer ese cambio? Ahora estás explicando maravillosamente ese punto en el que tú ya te sientes responsable. Es como esa realidad parte de mí. Por tanto, trabajo en mí y logro esos cambios. Pero así de primeras, ¿cómo lograste hacer el cambio desde ese otro paradigma en el que todo estaba fuera a poder aceptar que todo sale de uno y a partir de ahí genero mi realidad? Pues poniendo en práctica lo que nos decías en el curso, básicamente. Pues a la hora de tener un conflicto, afrontarlo desde la calma. Entonces, darte cuenta de que lo que tú reflejas al final es lo que provocas en el resto. Y viendo que se solucionaba todo así. Pues viendo que ya no tenía tantos problemas con mi familia. Viendo que se me quitaron miedos. Ejemplo, vender mi piso de Madrid y venirme al campo. Pues sueños que tienes que nunca te mueves y no te atreves. Y de repente, cuando lo pones en práctica, cuando empiezas a hacer esos cambios en ti mismo y en tu vida, pues te das cuenta de que es así, que es efectivo y que nunca... Siempre nos creemos que las consecuencias van a ser horribles y nunca son. Nunca son lo que te imaginas. Siempre es todo lo contrario. Entonces, ese proceso, el ir poniéndolo en práctica, es lo que me da la total confianza de enseñar eso a los demás. Porque, claro, hablas desde tu propia experiencia, no desde otro punto. Entonces, se aprende practicando. Se aprende practicando. Y luego, por ejemplo, anécdotas. Es que yo desde el principio del curso me enseñaste lo del anclaje. Es que a mí la gente se ríe, pero me viene un ataque de hipo o no sé qué. Y uso mi anclaje y se me quita automáticamente. Entonces, son cosas que vas sumando, puntito y puntito, y dices, es que esto funciona. Entonces, como funciona, pues ya está. No necesito más. Perfecto. Entrando ya en la vertiente terapéutica, ¿qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? Lo más complicado es el poner el límite de la implicación mía con respecto al actuante. El saber que, bueno, que al final es un trabajo, aunque me encanta hacerlo, y entonces poner el punto. Y cuando termina la sesión, ya está. O sea, pasar otra cosa. Entonces, yo sigo y sigo y sigo. Muchas veces lo estoy trabajando, pero me cuesta eso. Me cuesta, yo que sé, gente que a lo mejor ves que tiene una vida más complicada, no tiene recursos. Esa es la parte más difícil para mí. Que tú notes que alguien necesita tu ayuda, pero que a lo mejor no te la puede pagar. Ese es mi punto, ese es mi punto. Pero bueno, todo se trabaja y al final yo creo que todo se puede resolver. Claro que sí. A ver, en el mundo de las terapias tienes, pues eso, un montón de información, tú incorporas, vas aprendiendo, vas practicando, ves que las cosas funcionan. ¿Te llega algún momento la duda o llega la iluminación y ya está todo resuelto? Es que cada vez me llega menos la duda, la verdad. Es que se resuelve, se resuelve. Yo lo tengo que decir así, yo los ejemplos que he tenido, no sé, no llego, estoy en casi 40 actuantes ya, porque me van pasando otros y tal. Siempre funciona todo, siempre funciona todo. Me funciona a mí, porque yo lo practico, todo lo tengo que decir, todo lo que les digo a ellos lo practico siempre conmigo, porque si no, no funciona. Funciona, o sea, solo el hecho de ver a una persona que está apagada, que está perdida y de repente ver que se enciende, ver esa luz, ver esa ilusión, ver esa... Es que funciona. Funciona, no hay duda, no dudo, no puedo dudar. Dudaba a lo mejor al principio cuando tuve mis primeros pacientes, pero es que enseguida se me quitó esa duda. Muy bien, pues, ¿qué es lo que más te gusta de ser terapeuta? Me gusta el momento en el que los actuantes descubren qué es lo que quieren cambiar de su vida. Ese es el momento preferido que tengo. Porque yo trato de no decir nada, o sea, trato de que siempre salga la información de ellos, intento guiar, pero no quiero condicionar. Y cuando llegan a ese punto, porque muchas veces se apuntan por una cosa y luego descubren que era otra, es lo que más me gusta. Porque ahí empiezo a ver la ilusión, empiezo a ver que se mueven, que realmente como que les das esa fuerza para que cambien cosas y les empieza a ir bien. Eso es lo que más me gusta. Comentabas al principio que tenías una formación en coaching. ¿Qué es lo que te ha aportado el coaching a la terapia de libertad emocional o al revés, que aporta libertad emocional al coaching? Libertad emocional al coaching aporta todo, prácticamente todo. Y el coaching a libertad emocional, pues quizá una cosa que es muy importante, muy, 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 que es el hecho de siempre tener un proyecto. Siempre, o sea, en pareja, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con todo, siempre tener un proyecto. Porque si no tienes ningún tipo de ilusión o ningún tipo de algo a lo que pensar que quieras hacer, motivación, es cuando te hundes. Siempre, siempre. Y por eso hay muchas parejas que fracasan, muchos trabajos que no te motivan mucho. Eso, tener un proyecto. Exacto. Entonces, tener claras tus metas y priorizándote a ti. Eso es muy complicado. Eso es lo que más le cuesta a la gente porque parece egoísta, pero no lo es. Tú tienes que ver qué quieres tú. Y yo siempre digo, si tú no haces daño a nadie y tienes intención de hacer daño a nadie, siempre tienes que ir a por tu felicidad. Es que tienes que ir a por tu felicidad. Solo tienes esta vida. Eso me lo ha enseñado el coaching. Pues no, es poco, ¿eh? No. Porque la verdad que son dos elementos fundamentales. El tener ilusión, que es lo que te hace levantarte por las mañanas y disfrutar lo que estés haciendo. Y también ese otro punto de decir, ¿cuáles son las personas con las que tú quieres relacionarte? Es decir, si te encuentras a una persona que se siente bien consigo misma, te atrae más que una que está peleando todo el día con el mundo. Y de ahí sacas la conclusión, ¿yo quién quiero ser? ¿Esa persona feliz conmigo misma o la que está ayudando a los demás y se carga con todos los problemas del mundo? Exacto. Porque encima, ahí tienes ese puntillo, ¿no? Que también es complicado. El de, si yo le resuelvo el problema al otro, no le permito crecer. Porque yo estoy ocupando su espacio. Sí, sí. Y luego me quejaré de que es que todo me toca a mí, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y es que al final, como yo creo que cada terapeuta trae al actuante que tiene que ir con él, o sea, yo estoy convencida porque yo tengo eso en común. Es que toda la gente que me viene al final, aunque sea por, yo que sé, una dolencia física tal, luego todo deriva en lo mismo. En que estás viviendo una vida que no quieres vivir. Y ni siquiera es por ti. Es porque no sufras de al lado, es porque lo que piensan tus padres, es porque me da miedo tal. Pero es que al final está ahí y ese es el coger la responsabilidad de las cosas y ese es el priorizar tu felicidad. Si realmente tú, porque cambies de vida, no vas a hacer daño a nadie. Vas a hacerles un favor. Aunque no lo parezca a priori. Bueno, aquí entramos en la parte que dedicamos más a tus compañeros de las siguientes promociones. Una de las preguntas que suele surgir es la de cómo ha sido tu evolución en las terapias. Desde la primera, cuando empezaste con el primer actuante, a cómo haces las cosas ahora, cómo han ido cambiando las cosas durante el tiempo. Hombre, pues a ver, al principio siempre tienes esa de seguir una pauta, ¿no? O sea, yo me ordenaba todo muchísimo en un folio, a ver, ¿qué voy a hacer esta primera? No se me puede escapar no hacer esto, tal. Querer llevar mucho el control y luego te das cuenta de que a la larga no lo puedes hacer. De hecho es lo bonito de la terapia, que es que va surgiendo, tú no puedes marcar todo. Entonces con el primer paciente intenté, intenté llevar ese orden y ya me enseñó que no. Y me enseñó que no. Y encima fue, pues eso, me vino con una dolencia física, me entró todo el miedo porque dije, vamos a ver yo, ¿cómo voy a lidiar con esto? Que me está, además una dolencia física grave, no ninguna bobada. Me asusté un poco, o sea, me asusté un poco y dije, joder, es que claro, como no funcione. Y luego dije, no, es que ya estoy creando yo esa realidad, ya estoy diciendo que no va a funcionar. Entonces ya me cogí las riendas y digo, bueno, vamos a la biodescodificación. Y es que fue tan, me enseñó tanto ese primer paciente, que a partir de ahí es verdad que se me quitaron. Dije, ya más, algo más heavy, que esto no me va a venir. Y así ha sido, eso es lo más gordo, el primero de todos, que dije, ahora toma, zasca. Vi que funcionaba. Entonces ya en mi cabeza no entraba que no podía funcionar. Ya si me viene otra persona con otra dolencia, yo voy a tirar del avión y ya está. Y en este caso, pues era trabajar unos recuerdos de la infancia, en concreto, pues de episodios de vergüenza que había pasado y tal. Y es que fue mano de santo, después de pasar por no sé cuántos médicos. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues imagínate cómo fue mi primer caso. Y ya el último, pues eso, pues a lo mejor improviso, improviso mucho más. Ya no tengo esa preocupación de, ay, 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 ¿qué voy a decir? O la primera sesión, a ver cómo es esta persona, y si no le gusta, y si tal. Ya no tengo eso, ya no tengo eso. ¿Has llegado ya a ese punto de la intuición? ¿Es que te empiezan a venir como esas ideas de lo que tienes que decir o lo que le pasa o esa conexión que aparece? Sí, 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 absolutamente. Desde que nos mandas el por qué se apuntan o tal, ya es como que enseguida, es que ya los, hablas con ellos cinco minutos y ya sabes si realmente es eso, si no es eso, si te están ocultando algún tipo de información, si no te quieren hablar de algo, pero en realidad está ahí la cosa, sí, sí, hombre, claro, con la práctica todo, todo, todo se aprende. Y para los que estén haciendo el curso, las vergüenzas y los miedos es que desaparecen muy deprisa, muy deprisa. Y más vergonzosa y con más miedos que yo, no, de verdad que no puede existir, ¿eh? Yo, el tema este de las cámaras, de no sé qué, es algo que tampoco es mi cosa favorita, pero es que es lo que es y te tienes que poner delante de esa persona. El que lo haga mano a mano o el que lo haga a través de un ordenador, que es mi caso, yo las hago online siempre. ¿Has notado alguna diferencia entre hacerlas online o hacerlas presenciales? Porque también esa es una de las preguntas, ¿no? Como estamos en ese mundo que está cambiando hacia lo online, el no presencial, tú has tenido algunas sesiones presenciales y las tienes online. ¿Cuáles son las diferencias que tú ves? Pues, hombre, el contacto. Al final, cuando estás con una persona en el mismo sitio, pues igual te cuesta menos llegar, porque hay un simple movimiento que puedes hacer de la mano, o de acercar una silla, o de acercarte más. Eso online no lo tienes. Tienes la pantalla, pero dificultades ninguna. No, o sea, ninguna. Porque además yo creo que el que las quiere hacer online lo tiene tan claro que es que nunca se va a cuestionar que por qué no es presencial, porque si no estaría buscando una presencial. Entonces yo siempre lo pienso así. O sea, al final te va a venir el que te está buscando. Pues ahí entras en otro punto importante. ¿Quiénes son los que te buscan? Ese punto que yo os cuento en el curso. Al final lo que nos ponemos delante es el espejo de aquello que necesitamos trabajar en nosotros. ¿Cómo has vivido tú esa realidad? Alucinado, siempre. Siempre porque indagas un poco en la vida de cada uno y siempre te identificas absolutamente, es que con todo, con todo. Entonces, pues, la sorpresa y el decir, vale, es que si me está viniendo con este tema, que yo creo que tengo súper superado, seguro que no. Entonces es lo de siempre, que lo estás trabajando con esa persona y a la vez lo trabajas contigo y le dices cosas a esa persona que luego dices, ¿por qué no te lo has aplicado tú antes? Pero es verdad, es verdad, es que te viene tu reflejo. Y es lo bonito porque además muchas veces el actuante también se da cuenta, y yo se lo agradezco muchas veces, que te están enseñando también a ti algo. Que tú también estás despertando un poquito en algo. Siempre aprendes algo nuevo en cada sesión, siempre. O ves otra visión diferente de lo que te pasaba. Eso, vamos, no has fallado con nadie. Me he identificado con todos, a lo mejor menos con un par, con todos. Yo, como una de las cosas que tenéis que entregar para pertenecer a la libertad emocional, lo que os pido es como una terapia nueva, como que integréis esas cosas que sabéis, que las integréis con la información que yo os doy. ¿Cuál sería tu especialidad? Eso nuevo, eso diferente que has creado. Mi especialidad sería que siempre centro todo en que aprendan a quererse a sí mismos, primero. Es como que al principio le choca un montón. Porque claro, tú dices, tienes que priorizarte, te tienes que querer a ti antes que a nadie. Y es como, no, no, yo tengo hijos, y tengo un marido, y tengo... No, primero tú. Y cuando tú te quieras bien, es cuando mejor vas a querer al resto. Y eso, hasta que se integra, es muy difícil. Y yo he querido especializarme ahí porque, al final, por las circunstancias que habré tenido en mi vida, claro, porque me he rodeado de muchas personas que no lo han hecho. Yo he repetido ciertos patrones, porque tendemos a repetirlos, y como he roto el ciclo, pues intento que el resto lo rompa también. Entonces, es por donde voy. Y eso me centro, me centro muchísimo, muchísimo. Es prácticamente el tronco de las sesiones que hago. Por eso cuando me decías, ¿cómo te vendes? Digo, pues es que me tengo que vender así. O sea, yo quiero que la gente aprenda a quererse y a luchar por lo que quieran sus propios sueños. Y no quiero como un lema idílico, que se te puede decir en un anuncio de la tele. No, realmente, o sea, realmente, ¿por qué no te estás queriendo aquí? ¿Por qué tienes que estar con una persona que no quieres estar? ¿Por qué tienes que estar en un trabajo que no te gusta? ¿Por qué tienes que complacer a tu madre en todo? Cosas simples, pero que les pasa a todo el mundo. Pero es que cuando te las quitas del medio, empiezas a experimentar esa felicidad y encima, inevitablemente, la transmites al resto que creías que te iba a odiar por hacerlo. Entonces, eso es lo que trato que se diga a los actuantes. Pues, un enfoque maravilloso. Maravilloso, porque si llegas a ese amor hacia ti, ya todo está abierto. Tienes el universo abierto entero para conseguir lo que quieras. Entonces, ¿tienes algún caso así como especial que recuerdes? El primero que dije antes, o sea, el primero porque es el típico, eso se ha nacido un milagro absoluto de una cosa que yo, claro, que hasta que no lo ves, pues quieres creer, pero ya cuando lo ves, pues... Y luego... Si quieres, puedes comentar cuál era la dolencia o lo que sea. No damos ningún nombre, pero... Vale, era... Que queda un poco el contexto. La dolencia del trigémino, que básicamente provoca unos dolores espantosos, unas paralizaciones de la cara, pues que a veces no puedes ni hablar, ni comer, hasta ese nivel. Luego tuve otro caso que también lo guardo con mucho cariño, porque además, podemos decir que es una persona muy científica, con un poquito más de resistencias, pero claro, yo siempre pienso, o sea, acaban aquí, por algo será. Si es que si no, no vendrían. Y era un toque, era un toque a niveles estratosféricos y también se le quitó. Entonces, son unas cosas que eso, pues lo guardo con mucho cariño porque... Porque es que es como hacer magia, realmente. Que no lo hago yo, que lo hacen ellos. Pero es que es verlo, es verlo en directo. Es ver una persona que está abajo y de repente terminas y está en las nubes, y está arriba y es ahí. Y que bien, muchas gracias, tal. Eso, eso. Y siempre desde el amor a uno mismo, que es lo que trato de decir. Es que si consigues eso ya, lo demás, es verdad, que es muy sencillo. Bueno, ¿cómo te ves en tu vida de terapeuta? ¿Irás cambiando, buscando nuevas cosas? ¿Estás ya cómoda donde estás y crees que eso te va a valer? No, yo siempre estoy buscando cosas. Siempre, a ver, hay ciertas cosas que meteré casi siempre en las terapias, pues como puede ser un anclaje, cosas que es que necesito, necesito enseñar, pero siempre voy cambiando y siempre me voy inventando cosas, pero es que ya dentro de la misma sesión. Entonces, llega un momento que me gusta, además es lo que me gusta. Y miro libros y miro cosas. Me ha gustado mucho la parte del PNL, por ejemplo, muchas técnicas que las hago y funcionan súper bien. Entonces, voy probando. Nada, nada, no hay que estancarse, es lo que te dije antes. Tienes que ir cambiando, tienes que ir teniendo nuevos proyectos, nuevas visiones. Aunque tengas una base, hay que tener novedades. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves las terapias de aquí a 5 o 10 años? Nosotros hemos venido de ese mundo en el que la terapia era la psicología. Claro. Esa era la terapia. Y que no te lleven al psiquiatra, que si no estás loco. Y ahora tenemos un abanico tremendo de opciones. ¿Cómo ves tú que avanzamos los humanos por este camino de las terapias? Pues mira, yo creo que la humanidad pasa por una fase en la que se ha perdido toda la espiritualidad. Y de repente ahora, gracias a todo lo que hemos experimentado, está volviendo a estar en auge. Entonces ahora todo el mundo, si no hay más que ver, hasta en la tele ya se anuncian las terapias. Todo el rato terapia, terapia, la palabra terapia, las series de la televisión. Eso está en auge. El futuro de las terapias es que cada vez más gente las va a necesitar. Porque obviamente la gente está muy tocada mentalmente. Porque ya han apretado económicamente, socialmente, han apretado tanto a las personas que ya solo les queda volver a mirar dentro de sí mismos. Porque ya lo demás, ya no lo comprenden. Ya se han ido al límite. Y eso para mí es lo mejor que puede pasar. Porque eso es lo que creo que va a empezar a revertir la situación. Porque como cada vez más gente empieza a mirar dentro de sí misma y a quererse, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo cambian las tornas. No nos responde a la pregunta. ¿Cómo va a cambiar la humanidad? Pues cada vez va a haber más luz. Yo creo que hemos estado en la oscuridad más absoluta. Yo misma estuve nadando en esa oscuridad. Yo no veía luz en ninguna parte. Yo veía que esta gente está perdidísima. Es que no hay nada que hacer. Es que marionetas todo el mundo. Esto es horrible. Y no. Resulta que es lo contrario. Que es que a veces hay que bajar para empezar a salir. Y es lo que la frase de siempre. En cuanto entra un poquitito de luz, ya la oscuridad se va al garete. Pues cada vez va a haber más luz. Y es obvio. Es obvio. Porque han querido matar el tema espiritual y ahora han conseguido el efecto contrario. Yo creo que ahora vamos a venir con mucha más fuerza. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. A mí me encanta este final. Así positivo, ilusionante. Y... Te lo iba a decir, ¿eh? Porque ya ha sido el curso de pie a lo contrario. Tenía esperanza, pero la humanidad. Así que eso también te lo debo a ti. Sí, sí, eso es un milagro. Eso es un milagro. Sí que sí. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado con esta entrevista de presentación de Laura. Que espero que os haya gustado y que haya sido muy interesante para todos los que nos veáis. Y nada, Laura, tienes la palabra para despedirte, para promocionarte también. Porque para eso sirve esta entrevista. Y ahí tienes a todos los que nos ven. Bueno, pues para los que estén haciendo el curso, la gente nueva que vaya a ver este vídeo, pues eso, que mucha confianza en vosotros mismos y que de verdad que siempre parece que vas a pasar más vergüenza o más miedo de que luego tienes que es ninguno. En cuanto empiezas a darte cuenta de que tú manejas realmente esa realidad, se van todos los miedos. Y para los futuros actuantes, pues os enseñaré a eso, a quereros mucho, a ver cuáles son vuestros intereses, a que los prioricéis y a daros cuenta de que la vida que tenéis que vivir es la que vosotros decidáis, no por la que os lleve la corriente, no por lo que esté bien visto, no porque si no es de al lado no sabe vivir sin mí. No, tenéis que priorizaros vosotros. Y aunque a priori suene muy heavy, es que es así, es que es así, de verdad, es así, es la manera. Y yo os animo, os animo a que probéis. Es que lo digo así, probad, probad. Y si os gusta y si veis esa ilusión y si notáis que podéis cambiar vuestra vida, pues yo me daré por satisfecha, desde luego. Es que no puedo pedir nada más. Yo quiero que os queráis. Esa es mi frase. Ya está. Nada más que añadir. Quiero que os queráis. Pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer esta entrevista contigo. La verdad que sí, seguro que ha llegado a mucha gente, porque ese mensaje es muy, muy potente. El de quererte a ti mismo es lo que te abre todas las puertas. Lo hemos oído en los mandamientos toda la vida, pero no lo aplicamos. Porque lo de amarás al prójimo como a ti mismo, primero viene el a ti mismo. Y nos lo hemos hablado. Sí, porque si no, al prójimo se la lías. Exacto. Así que... Pues nada, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí viéndonos. Y, bueno, veremos dentro de un tiempo con el siguiente asociado, en Libertad Emocional. Mientras tanto, pues tenéis la web, tenéis a todos nuestros asociados, si necesitáis ayuda. Y, pues que os queráis mucho. Nada más. Un gran abrazo. Gracias. Chao. Estoy agotada. No puedo más. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé cuál es mi futuro. Solo tengo ganas de llorar todo el rato. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Me va la cabeza a mil. Tengo mucho miedo. No puedo hablar. Tengo una piedra en el pecho. Llevo dos años sin dormir. No puedo más. No puedo más. Me consume la tristeza. Ya no tengo esperanza. Ya no tengo esperanza. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Tengo una de las técnicas más innovadoras, rápidas y eficaces para desencadenar el cambio. Tú solo tienes que elegir a quien te acompañe en la aventura. Búscanos en libertademocional.es. Transformar tu vida está en tus manos. Búscanos en libertades. Gracias.